¿Pero hasta cuándo vas a entender que sigues siendo tú, que siempre serás tú? Mi sol eterno, la luna blanca de mis amores, mi ángel bueno, la paz del alma, lo espiritual, en lo mundano, mi desenfreno. Desde hace tiempo te di las llaves, para que tú te metas en mí, no me hace falta más que tu guía. Yo de tu mano me quiero ir, por eso insisto que no hay motivos, para que dudes de mi querer. Yo a ti te amo, más que a mi vida, tú eres la luz de mi atardecer. Música 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 Tú eres la luz de mi atardecer, tú eres la luz de mi atardecer, tú eres mi luz. Música Música